¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiola! Chicos y chicas del Mundo Mundial Aquí estamos en otro unboxing Pero en este caso es un unboxing Versus ¿Versus de qué? Versus de esto De skater o skate De diferentes marcas En este caso tenemos Eddie Bass con los Simpsons Y los Street Skate De Svaban Dos colecciones sinceramente guapísimas El otro día nos tocaron Estos tres, dos de ellos repetidos Y estos tres, dos de ellos repetidos Vamos a ver si hoy tenemos un poquito más de suerte Y nos tocan diferentes Vamos con el Versus directamente Espero de que estén haciendo preguntas Como les dije en el primer video ¿Se acuerdan de la preguntita? ¿De dónde soy? ¿Cómo soy? Bla, 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 bla Si a ustedes les interesa, si no, no Y de paso aprovecharíamos para ir saludando A cada uno de los pipi lulis que van preguntando Sus preguntas Lo que suelen preguntar siempre ¿Por qué uso guante? Y todas esas cosas que suelen preguntar Pipi no sé qué Pipi no sé cuánto Vale Vamos con este de aquí Comenzamos con el Versus El primero que abrimos es Un skate De los Simpsons Rueditas azules Espero que no sean las mismas Los giramos Y no es el mismo Y este me encanta Qué guapo que es Qué guapo que es Está espectacular Miren qué dibujo Hermoso 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 La terminación La combinación de colores Me encanta Muy, 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 muy guapo Desventaja que tienen ellos Los de los Simpsons Que no traen herramientas Para hacer Reparaciones O intercambio de ruedas Esa es una desventaja Que sí hay que decirlo Me parece de que Es así, ¿no? Fuera parte de la calidad De uno u otro Que son los dos muy buenos Es así Eso es algo De que me imagino Ustedes compartirán conmigo Quien no Me lo comenta Y bueno Tendremos nuestras discrepancias Con absoluto respeto Unos de los otros Street Skate De la marca Es Baban Aquí tenemos este Que se asoma De color celeste Y blanco Con ruedas rojas Lo abrimos así Hacemos asá Y nos encontramos Con este que nos ha tocado Cantidad de veces En otros unboxing Pero que no por eso Deja de estar Tela de guapo ¿Sí? Este cabeza de Cachi La máscara ¿Ven? Ahí Vamos Por este lado Celeste y blanco Guapísimo Me gusta, me gusta ¿Ven? Es otra ventaja Que tiene este Como decíamos La herramienta Otra cosita Otro detalle que tiene Es que esta colección En general Trae diferentes Modelos Diferentes Formatos Que esto también Beneficia un poco A este lado Pero aquí Más que nada Vamos a hablar De los gustos En general Y no tanto De calidades O demás Que también cuenta Obviamente Pero como los dos Son de muy buenas Calidades Nos vamos a Decantar más Por el tema O el lado de Cual nos gusta más Realmente ¿Sí? Así que Por ahora Estos dos van aquí Vamos a ver Si los puedo poner Así de pie Vamos a poner La cajita Como tiene que ser Ahí Listo Ponemos así Y ahora vamos Con uno de Svaban Street Skate Abrimos ahí Lo sacamos Sacamos la cajita A ver Pipirulis ¿Con qué nos encontramos? Que sea diferente Pues sí Es diferente Nos ha tocado En otra ocasión Pero es este Que muchos Pipirulis Me dicen De que marea Hey Mareo Mareo Estás aquí Atrapado Estás atrapado Tú eres Una gallina Pipirulis 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 Claro Como uno de Esa gallina Si es de rigor Aguante los millos Bueno Este es el que nos tocó En este caso La parte superior Azul Con rayitas blancas Y negras Está muy guapo Similar El formato Obviamente Al de Los Simpson ¿Por qué? Porque también ven Que es así curvo En los laterales En las esquinas Perdón Mientras que Este anterior No ven Que son diferentes Formas Que es lo que les decía Que es otra ventaja Que tiene esta colección Que tiene 3 o 4 formatos Diferentes Y eso hace también De que Tenga su puntito A favor Además de las Herramientas Además de la Cajita Digamos que Está muy bien Este Este está de lujo No vamos a mentir Pero bueno Continuamos Vamos con el de Los Simpson Vamos a abrir Uno de los Simpson Pipirulis A ver Que nos toca Que nos va a tocar Un skate ¿No? Pero ¿Cuál nos toca? Ahí está El papelito Que nos trae la colección Y otro Con rueditas azules Skate Y nos toca Nos toca Nos toca Nos toca Uh Que loco Vaya tela de loco Que guapo este Los dibujos A mi sinceramente Me gustan más Los de los Simpson Porque es una serie Que le tengo Cierta Afinidad A cierto cariño Porque bueno Hace años Y años Y años Que están Y los vengo viendo Ahora no tanto Antes los veía mucho Y sinceramente Bueno le tengo Un cariño especial A la serie en sí Pero bueno Eso no No tiene que contar Las lágrimas Vale Aquí tenemos a Homero En tridimensional Con la cabeza Explotada Una cosa Tela de rara Muy buen diseño Muy buen formato Me gusta mucho Me gusta mucho Sinceramente Y la parte de arriba Que siempre Es la misma Vale Vamos a ver Con que nos encontramos En el tercero Porque hasta ahora Por suerte No han tocado Ninguno de los dos repetidos Vamos con otro De la marca Esvapan Un Street Skate Abrimos Sacamos Cogemos la cajita La ponemos así Oh El Transformers ¿Se acuerdan de este? El anterior es Unboxing Sí Este que trae muelles Ven ahí Trae los muellecitos Ahí está Mira Ven Un muelle Entonces Tiene Otro tipo de giro Para todos aquellos Pipirulis Que juegan con esto A ser sinceramente Malabares Este quizás Sea algo especial O diferente Al resto Porque ven Pueden hacer Que se yo No se Movimientos más extraños Me imagino No lo se Ustedes me pueden Comentar Si es así o no Ya este tiene Un Un valor añadido De que sea de esta forma Vamos con el tercer Y último De parte de los Zinzons Tercero Y último Ahí está Muy bien Abrimos Hacemos así Sacamos este Y Nos toca Oh Que bueno ¿Se acuerdan El nombre de él? El amigo De De Bart Pues yo no se los voy a decir Díganlo ustedes Pipi A ver si se acuerdan Está muy guapo Me gusta mucho Me gusta sinceramente Mucho 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 Color amarillo Con rojo Parece bandera española Con algo de negro Muy llamativo Muy explosivo Ven ahí Me gusta Me gusta sinceramente Mucho 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 Chulesco Y de esa forma Conocernos un poquito Más Pues vale Sigue en pie En este video Si quieren Pueden hacer preguntas Yo recogeré Las preguntas De este Del anterior Video también De los Versus Skate Con las preguntas Que ustedes crean Oportunas Lo que sea Chicos Los que ustedes quieran No se pasen De maldad Y yo obviamente Seleccionaré No todas Porque si hay alguna Que son desubicadas No las diré directamente Y cogeré el ordenador Lo pondré aquí delante Y diré Tal Saludos Tal pregunta Y respuesta Tal Saludos Tal pregunta Tal respuesta Juancito María Luis Gamer No gamer Chinchu Chanchi Pimpu Pampi Vale Así que Recuerden De que si les interesa Más o menos Conocernos un poquito más Vayan haciendo preguntitas Y las iremos contestando En este caso Nos tocaron Estos Tres De los Simpsons Los tres me gustan mucho El que más me gusta Sinceramente Es este Y luego Este Tercer y último lugar Este Y luego tenemos Estos de aquí ¿Por qué los puse así? Porque ahora hay que girarlos Este por ejemplo No tiene dibujo Este sí tiene dibujo Y este también tiene dibujo Entonces si me tengo que quedar Con algunos de estos tres Por orden Diría Este En segundo lugar Este Y en tercero Este ¿Sí? O primero Segundo Tercero El primero es este Segundo y tercero No sé Porque este tiene Pero le falta el dibujito Ya lo dije en otra ocasión Así que si me tengo que quedar Con algunos Y esto Va La opinión Pipirulesca Primer lugar Este Segundo lugar Este Y tercer lugar Podría ser Este Así que En este caso La opinión Pipirulesca Ustedes opinen Si están de acuerdo O no Estos Y este Son los tres Que más me gustan De los seis Que abrimos Por ende Si elegimos dos Y uno Ganador Los Simpsons Así que Pipirulis Nos vemos en Otro unboxing Espero que sean Muy felices Diviértanse mucho Para los que ya están De vacaciones O comenzándola O ya dentro De ellas A full Felices vacaciones Para los que estén Estudiando Casi todo Latinoamérica Sigan estudiando Esfuércense Por mejorar Cada día Saber cada día Un poquito más Que en el futuro Lo van a necesitar Chicos Del mundo mundial Así que Saludos Pipirulis Nos vemos en otra ocasión Bye 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 Ah tengo Ah porque tengo que Tengo que agarrarla Tengo que dejar Esta mano O si no apoyo A ver si Si apoyo ahí Entonces claro Ahora si puedo apagar Bueno Chao